Les pido por favor que miren este video, sobre todo al personal policial. En este video muestro y comento cómo se expone al coronel Ramón Falcón en el documental de Felipe Piña, Algo habrán hecho por la historia argentina. Para empezar, veamos cómo intrusen a Ramón Falcón. Es el 1 de mayo de 1909, las protestas por el Día del Trabajador. En 1909, anarquistas y socialistas deciden conmemorar por separado el 1 de mayo. Los socialistas lo hacen en Constitución y los anarquistas en Plaza Lorea. Desde temprano, comienzan a llegar familias obreras con sus banderas rojas y negras. Protestan contra la desocupación y los bajos alargos. Fíjense, en lugar de usar nuestra bandera, usan la bandera roja. Esta masa indisciplinada de anti-argentinos no tiene tradición ni origen. La verdad que coronel Falcón suena bastante malvado acá. Esta masa indisciplinada de anti-argentinos no tiene tradición ni origen. Te hay que pensar. Pero, ¿cómo saben que dijo esto? ¿Había alguien tomando notas cuando justo dijo esto? ¿O había un anarquista que justo escuchó y se lo comentó a sus amigos? ¿O uno de sus subalternos? ¿Después pasó rumor? No, esto es parte de una obra del escritor Osvaldo Bayer. ¿Quién es Osvaldo Bayer? Es un escritor y periodista anarquista. La mayoría de las acciones y dichos que se citan en este documental provienen de fuentes anarquistas. Sigamos viendo. El coronel Ramón Lorenzo Falcón observa atentamente el acto. Muchos manifestantes al reconocerlo lo insultan y vuelan algunas piedras. ¿Qué fue eso? Ahora Falcón no solo es malvado, sino también es un cobarde que indica a sus tropas que ataquen a las masas trabajadoras que están indefensas protestando en el lugar. Y tras la orden del verdugo, tenemos un videoclip de 42 segundos mostrando el accionar de la policía. Falcón ordena una dura represión a cargo de la policía montada. El escuadrón de seguridad ataca a la multitud con balas y sables desenvainados a la usanza de los cosacos del santo. Este videoclip dura 42 segundos. El 7% del tiempo que este documental le dedica a Ramón Falcón intenta reforzar el estereotipo del represor que ataca a las indefensas masas trabajadoras. Esto no es un concepto nuevo. Volviendo atrás a la revolución americana, en el año 1770 ocurrió lo que fue conocido como la masacre de Boston. Y se difundió un grabado hecho por Paul Revere, donde se muestra al capitán Thomas Preston como un verdugo que da la orden a sus tropas de ejecutar a una masa de civiles indefensos. Cuando en la realidad fue algo totalmente diferente. El saldo es de 11 obreros muertos y 80 heridos, entre ellos varios niños. Me pregunto, ¿de dónde sacaron esta información? Así es, la sacaron de un libro anarquista. Más específicamente, la Fora en el Movimiento Obrero de Antonio López. La pregunta lógica que surge entonces es, ¿cuántos fueron los muertos y heridos? Luego de la investigación se determinó que hubo 5 muertos y 45 heridos. En la escena de la manifestación se encontraron 250 impactos de balas, de los cuales solo 21 provenían de munición policial. El resto provenía de las armas de los manifestantes, es decir, un total de 229 disparos defectuados contra la policía. De los lesionados que hubo en el lugar, se determinó que sus heridas eran productos de armas de caligre pequeño, es decir, las armas que usaban los manifestantes. La forma poco profunda en la que se trata los hechos de la llamada Semana Roja en este documental, simplemente dan vergüenza. No son dignas ni siquiera de un alumno de secundario. Veamos cómo continúa esto. Como consecuencia de los hechos, se declara una huelga general por tiempo indeterminado. Hasta tanto no se consigue a la libertad de los detenidos y la apertura de los locales obreros. Así, se inició la Semana Roja. 60.000 personas acompañaron los féretros de los obreros asesinados hasta el cementerio de La Chacarita. Ese día, más de 220.000 personas abandonaron su lugar de trabajo en todo el país. Las fábricas cerraron. El puerto y los ferrocarriles quedaron inactivos. En esta parte se puede observar que ni siquiera se molestan en ocultar lo tendenciosa que son las fuentes que utiliza este documental. La protesta, la vanguardia, el periódico anarquista. ¿Ves que acaso no había otros periódicos para consultar también? Con senoquinos de periódico también están en los archivos de la nación, los archivos históricos. ¿Tanto trabajo cuesta hacer las cosas de la manera convencional? Pero esto no es todo. Todavía hay más. Pero una vez más serán reprimidos por la policía. Y el heroico Coronel Falcón será felicitado por el presidente Figueroa Alcorta. Así que para redondear, el malvado asesino es premiado por sus aberrantes actos. Lo que Piña ni siquiera intenta comentar son los sucesos previos al primero de mayo. Estaba planeado para el primero de mayo, que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, entrar en vigencia una nueva ordenanza que fijaba nuevas penalidades e infracciones respecto al tránsito público. Temiendo lo que esto podría provocar, el Coronel Falcón instruyó al personal policial que fuese bastante tolerante respecto a su nueva ordenanza. Esta fue la primera de una serie de medidas que tomó para intentar evitar que el primero de mayo ocurriesen disturbios mayores. Pese que aún no estaba en vigencia, los anarquistas llamaron a un paro para el 3 de mayo en repudio a la nueva ordenanza. Mientras tanto, el Coronel Falcón le pedía al Intendente de Buenos Aires que suspendiese la ordenanza, llegando al punto de pedirle personalmente al presidente que abogara a favor de ello. Finalmente, se suspendió la aplicación de mencionada ordenanza. Y sin la ordenanza, ya no había motivo para el paro de los trabajadores. No conforme con esto, Falcón profundizó aún más sus medidas. Dedicó la orden a las comisarías para que el personal policial dejara de penar las contradicciones municipales en su totalidad. Y además, ordenó la liberación de 11 agitadores de origen revolucionario. Pero pese a la medida conciliatoria del Coronel Falcón, en la mañana de 30 de abril serían compradas docenas de armas que serían utilizadas por los manifestantes el primero de mayo. Pese a esto, las medidas del Coronel Falcón calmaron mucho los ánimos de los anarquistas. Teniendo en cuenta esto, uno puede observar que las cosas pueden haber sido aún peor. Aún así, viendo el resultado de 5 muertos y 45 heridos, no estoy seguro si es para premiar al Coronel Falcón. De lo que sí estoy seguro es que el sarcasmo que se oye en este documental respecto a su premiación está totalmente fuera de lugar. Pero el documental continúa hundiendo prolijamente la figura del Coronel Falcón hasta el final. Entre los presentes en el acto de Plaza Lorea, había un joven anarquista que miraba a todo con ojos asombrados. Se llamaba Simón Radovitsky. Había nacido en Ucrania en 1891 y llegó a la Argentina en 1908 escapando de la persecución zarista. A poco de llegar se ponen en contacto con círculos anarquistas y después de varios meses de trabajo ya estaba todo listo. Disculpe, me distraje mirando a una señorita. ¿Qué me estaba diciendo? No, usted me estaba diciendo que es descendiente de Moros. Ah, sí. Y mi apellido tiene connotaciones guerreros. Por un lado, Falcón era un cañón usado antiguamente. Y por otro, quiere decir halcón. La mañana del 14 de noviembre de 1909, Simón Radovitsky tomó el tranvía 17 que lo dejó en Callao y Quintana. Radovitsky caminó por Quintana hacia el cementerio de la Recoleta y esperó unos minutos. No puedo dejar de pensar en esa señora. El jefe de policía, el coronel Ramón Lorenzo Falcón y su secretario, Juan Lartibó, morirían horas después en el hospital Fernández. Y acá lo tenemos, el coronel Falcón, que no solo es malvado, sino también es farfarrón y divinidoso, rayándolo pervertido. Y no solo eso, sino que también tiene una risa malvada que dura 14 segundos hasta que explota la bomba. Con la misma prolijidad con la que se hunde la imagen de Falcón, se evita mencionar la palabra asesinato. En cierto punto documental se menciona la palabra atentado, y cuando se habla del atentado, solo se dice que Radovitsky arrojó la bomba y que más tarde el coronel Falcón moriera en el hospital. Puedes demostrar como el malvado coronel Falcón, el cobarde, el verdugo, opresor de las masas, pervertido y divinidoso, y con una risa malvada, tuvo su justa muerte. Vemos lo que le pasó a Radovitsky. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? En la comisaría 15, Radovitsky fue sometido a tortura. Sin embargo, nunca dio los nombres de los compañeros con los que había planeado el atentado. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién? ¿Quién te dio la bomba? ¿Quién te dio la bomba? Lo que acabamos de ver es una representación de cómo lo golpean y lo torturan a Radovitsky. Dura un minuto y seis segundos, incluso más que el de la protesta del primero de mayo. Pero, con otra intención. Acá se busca mostrarlo como una pobre víctima de las malvadas fuerzas policiales. A ver, no me tomen a mano. No estoy para nada de acuerdo con la tortura en bajo ninguna circunstancia. El problema con esto es de dónde proviene la información. Hasta ahora solo vimos exageraciones, sobre exageraciones, sobre otras exageraciones que son utilizadas para este documental. Y esto, sin duda, fue relatado por el mismo Radovitsky. Pero este documental no se conforma con hundirlo solamente en vida. También fue más allá, incluso después de la muerte, vinculándolo con las dictaduras que vinieron después. Se realizan los actos organizados por la Policía Federal para honrar la memoria del ex jefe de la institución, Coronel Ramón Falcón, y su secretario, señor Lartigó. En el monumento erigido en la avenida Quintana, se depositan ofrendas florales en nombre de la jefatura. Esta imagen de archivo de 1951 fue filmada durante el vuelo de Juan Domingo Perón. Un gobierno democrático. Algo que no mencionan para nada en este documental. Falcón tiene más homenajes en Buenos Aires que Castellio Montiagudo. La escuela de caete de la policía. Incluso la dictadura le puso el nombre de Falcón a esta plaza. Veamos en detalle esto. La escuela de caete de policía fue creada por Ramón Falcón. Sin él, la policía, como la conocemos, no existiría. Sobre el nombre de la plaza, es un esfuerzo documental por mostrar lo malvado que era. Era tan malvado que los malvados de la dictadura lo homenajearon dándole su nombre a una plaza. Claro, era raro ver a los vecinos tapar ese nombre y reemplazarlo por el de Simón Radovisky. Después le cambiaron el nombre en serio. En el 2002, la asamblea de floresta que se reunía en esta plaza decidió llamarla Ernesto Che Guevara. Pero no logran que el gobierno de la ciudad acceda a ese cambio. Sí, no solo eso, sino que en el 2007 el gobierno de entonces colocó una placa donde recordaba además que Falcón participó en la campaña al desierto. Por suerte parece que igual los vecinos no se rinden. Parece que no. Por si queda duda de su maldad, dentro del relato de la historia de la plaza se destaca que el coronel Falcón también estuvo involucrado en la campaña al desierto. No aclaró a qué circunstancias, pero a lo de menos, él era malvado. En el tiempo en que la clase salta se sentía amenazada por los trabajadores, este hombre era una especie de héroe. Un héroe de la manadura. ¿Te suena? Sí, historia argentina. Sin embargo, el homenaje más grande que se le hizo fue justamente acá, ¿no? En Falcón y la Carra funcionaba el centro de detención El Olimpo, una de las sedes del horror de la última dictadura militar. Sí, claro. Y con esto lo cierran, con lo mejor. O lo peor. Un edificio que fue centro de tortura y detención clandestina durante la dictadura de 1976. 60 años después que el hombre murió. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Demostrar que el coronel Falcón era tan malvado que incluso su memoria está llena de veneno? Esta última parte muestra cómo se lo quería mostrar a Falcón. Como un represor. Como quedó en la memoria de los argentinos por muchos años. Ni siquiera hubo un intento serio en investigar más profundamente en su carrera o su trayectoria. Lo que se ve acá no es mucho más profundo de lo que se encuentra en cualquier fotocopiadora de un colegio secundario. Es simplemente vergonzoso. Si se me da la oportunidad, voy a hacer una segunda parte donde voy a contar la trayectoria del coronel Ramón Falcón. Le agradezco profundamente por ver este video. Gracias por ver el video.